Bien niños, continuamos con la descomposición de números. Si ustedes recuerdan, ayer trabajamos con tapones y números, descomponiendo un número. ¿Y qué es descomponer un número? Es hacer grupos, dividir ese número y hacer grupos. Vamos a repasar un poco de lo que vimos ayer. Bien, si recuerdan, ayer utilizamos estos tapones. Si yo tengo cinco tapones, voy a colocar por aquí el número cinco y quiero descomponerlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a, a mi gusto, voy a hacer dos grupos. Bien, ¿de cuánto me quedó este grupo? Me quedó de dos tapones. Uno, dos. Y este está de tres. Uno, dos, tres. Voy a colocar aquí el número dos y voy a colocar aquí el número tres. Y ya descompuse el número cinco. Muy bien. Si quito estos tapones, voy a hacer con otra cantidad. Tengo cinco. Voy a usar dos tapones más. Vamos a ver cuántos tengo ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tengo siete tapones. Ahora, estos tapones ustedes los conocen porque son de un dulce. Yo sé que les gusta mucho. Ahora vamos a descomponer estos siete tapones. Y lo voy a hacer igual como lo hice la primera vez, a mi gusto. Voy a mover, esta vez quiero mover cuatro tapones. Voy a colocar aquí el número cuatro. ¿Cuántos tapones tengo aquí? Uno, dos, tres tapones. Significa que el número siete yo lo puedo descomponer en cuatro y tres. Muy bien. Vamos a hacer el último ejercicio de descomposición con los tapones. Voy a dejarlo acá. Voy a utilizar ahora seis tapones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien, voy a trasladar, aquí tengo, antes de trasladarlo, voy a colocar el número seis. Ahora voy a trasladar un grupo de tapones para acá. Llevo uno, dos, tres, cuatro y cinco. Voy a colocar el número cinco. Y este que me queda, voy a colocar de este lado. ¿Cuántos tapones tengo aquí? Tengo uno. Entonces, quiere decir que el número seis yo lo puedo descomponer en cinco y uno. Muy bien. Ya tengo descompuesto el número seis. Ahora vamos a hacerlo con tarjetas. Vamos a seguir utilizando siempre los números, pero ya no vamos a utilizar tapones. Solo vamos a utilizar este número. Vamos a ver. Tengo aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Tengo cuatro trozos de cartulino o cuatro figuritas. Ahora voy a descomponer estas cuatro figuritas. Voy a traer estas para acá. ¿Cuántas traje? Una, dos, tres. Voy a colocar el número tres. ¿Cuántas me quedaron? Me quedó una. Y significa que el número cuatro yo lo puedo descomponer en tres y en uno. Muy bien. Vamos a ver. Siempre voy a trabajar con las mismas cuatro figuras, pero vamos a descomponerlo de otra manera. Bueno, vamos a traer estas dos para acá y estas dos para abajo. Tenía inicialmente cuatro. ¿Cuántas tengo aquí? Una, dos. Dos. ¿Y ahora cuántas tengo aquí? Una, dos. Dos significa que el cuatro yo lo puedo descomponer en dos y dos. Y vamos a ver si puedo descomponer el cuatro de otra forma. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a ver. ¿Qué pasa si yo traigo estas cuatro? ¿Cuántas me quedaron para traer al otro círculo? Ninguna. Uno significa que aquí tengo cuatro y aquí donde no hay ninguna, tengo cero. Cero cuadrados o cero figuras. Entonces el cuatro también lo puedo descomponer en cuatro y cero. Y es otra forma de descomponerlo. Vamos a utilizar ahora una cajita con la que ustedes pueden hacerla en su casa. Y pueden trabajar y pueden divertirse. Y es una cajita descomponedora. Miren que esta cajita descomponedora yo le puse piedras, piedras pequeñas. Vamos a ver cuántas piedras tengo aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Yo voy a usar piedritas, ustedes pueden usar frijoles, maíz o semillas de algunas plantas que hayan en los lugares donde ustedes viven. Esta es una cajita mágica descomponedora. Como tengo nueve piedritas, entonces voy a colocarme aquí el número nueve. Este nueve voy a ver cómo hace magia la cajita y me descompone ese número, esas nueve piedritas que tengo aquí. Entonces vamos a ver en cuántas se descomponieron. Muy bien. Vamos a contar cuántas hay de este lado. Vamos a decir que teníamos nueve. Vamos a ver en cuántas se nos descompuso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tengo ocho de este lado. ¿Y cuántas me quedaron del otro lado? Solo me quedó una. Significa entonces que nueve lo puedo descomponer en ocho y en uno. Muy bien. Vamos a hacer ahora, a descomponer otra vez. Vamos a trabajar siempre con el mismo número nueve. Vamos a ver ahora en cuántas se nos descomponieron. Vamos a agarrar las piedrecitas. A ver cómo nos quedó esta vez. Bueno, siempre nos quedó ocho y uno. Vamos a agitarla nuevamente. Vamos a ver ahora. Ah, muy bien. Ahora, esas nueve piedrecitas están bien. Vamos a ver ahora en cuántas se nos descompusieron. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos a ver. Vamos a colocar de este lado cinco. ¿Y cuántas nos quedaron en este otro lado? Uno, dos, tres y cuatro. Significa entonces que el número nueve yo lo puedo descomponer en cinco y en cuatro. Muy bien, niños. Con esto hemos trabajado la descomposición. Ustedes pueden hacerlo en su casa. Igual, si no quieren hacer estos círculos, bien pueden hacerlo solo agrupando, ¿verdad? Y utilizando los números. Y pueden elaborar, como les dije, en la cajita, utilizando caja de fósforo o cualquier cajita que tengan disponible. Lo único que necesitan solo es dividirlo y poder jugar y divertirse. Así es de que mañana haremos otra actividad, siempre trabajando en la composición y la descomposición de números. ¡Gracias!